Hoy les entregamos a los chicos los materiales escolares del ciclo lectivo 20-23. Aparte, vieron la muestra del taller de arte. El programa de UCED atiende a 178 chicos y chicas en edad escolar primaria. Tratamos de ir acompañando en todas las necesidades que van surgiendo en el acceso a la educación. El año pasado, gracias al programa, avanzó muchísimo. Así como nosotros, como familia, hay muchas familias que necesitan no solo cosas por ahí materiales, sino también eso, la calidad humana más que nada. Sí, agradecida a la Fundación de UCED acá porque la verdad que el amor que le ponen es hermoso. Contamos con mucho apoyo. Mis hijos sé que están muy contenidos y yo como mamá también. Y muy agradecida inmensamente. Suscríbete al canal.